Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ya supe que se van a casar. Así es. Así es, y también nos enteramos de que tu tratamiento fue todo un éxito. Sí, ya me siento mucho mejor. ¿Qué? Ay, Alejandra Palacios. Dígame. ¿Ya se dio cuenta que en unas horas va a ser mi mujer? Usted todavía está a tiempo de arrepentirse, ¿eh? Digo, no soy nada fácil para vivir conmigo, se lo advierto. Lo sé, lo sé, pero voy a tomar el riesgo. Nada más que tenemos un pequeño problemita. ¿Cuál? ¿Qué vamos a hacer con tus ronquidos? Yo no ronco, mentiroso. Yo sé que no roncas. Es más, sé todo de ti. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo éramos amigos, confidentes. Siempre estuvimos juntos. Y conocimos el amor casi, casi por casualidad. Y ese fue el gran premio que nos dio la vida. Te amo tanto, Román Castellanos, tanto. Yo más. La copita. Conmigo. Déjame ganarte una. No. Oye, estoy nerviosa por mañana. Irá a salir bien todo. Pues yo creo que no tendrá por qué salir nada mal. Esperemos. Esperemos. Es que pasamos una racha tan mala que ya no estoy acostumbrada a que salgan las cosas bien. Bueno, pero eso ya pasó. Ya pasó. En unas horas vamos a estar rumbo a la luna de miel. Juntitos, amándonos. Ay, sí. Amándonos. Hasta que la muerte nos separe. Ay, más allá de la muerte. Prometido. Cross my heart. Nos estábamos esperando, señores. Qué guapos, novio. Bueno, bueno, bueno. ¿Alguien me puede explicar qué estamos haciendo aquí? Bueno, quisimos darles una pequeña sorpresita y no queremos una boda tradicional, así es que se nos ocurrió esto. Ay, sí. Pero no pensaron en nosotros, que nos podían matar de un paro de corazón subiendo hasta este barranco. Se me olvidó mi equipo de rapel, ¿eh? Déjame decirte. Ya, queríamos hacer de emoción, ya. Eso, eh. Un voz que sí quieres de emoción, definitivamente. Un cólico, un cólico. Mi amor. Bueno. Te ves preciosa. Así de informal. Sí, te ves preciosa. Bueno, señores, ustedes están muy formales. Todos, quítense los sacos, corbatas, zapatos, fuera. Estamos en el bolso. Oye, ¿y Curi? ¿Dónde está Curi? ¿Alguien habló con Curi? No, no. Nadie habló con Curi. Aquí estoy. ¡Curi! Venga, mi rey. Ya, ya, ya llegué. Gracias. Más vale tarde que nunca. Qué bueno que llegaste, mi rey. Eso. ¿Ahora comisabas que no yo venía? No, no, no. Para nada. Sabía que debía estar aquí. Felicidades. Gracias. Sí. Perdón. Ay. Bueno. ¡Mamá! Qué bueno que llamaste. Sí, no pensé que escucharan mi mensaje. No, no lo puedo creer tampoco. Bueno, ¿cuándo vienen? Sí, los vamos a estar esperando. Claro que sí. Bueno, ahorita te la paso. La madre, la madre. Hola, suegra. La mía, mamá. Feliz. Gracias. Gracias. Yo también te quiero mucho. Y voy a ser muy feliz a tu hijo. Te mando besos. Ya lo está haciendo, ya lo está haciendo, mamá. Te mandamos besos todos. Adiós. Ay, se me olvidó. Pero Jackie les manda muchos besos, muchos abrazos, que sean muy felices y ururú. Jackie, ay, bueno, pues se fue a... están las islas griegas que se iba por dos semanas, pero ellas se quedaron allá. Pero yo los voy a alcanzar en el mes que entran. Bueno, bueno, nosotros. Nosotros. ¡Pueso! 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 ¡Pueso de cabra y aceituna negra! ¡Esta rosa se cayó! Bueno, nos está preguntando el sacerdote, el juez, que ya empieza la ceremonia. ¡Ah, pues ya! Ay, perdón, no estoy acostumbrado. Yo, Alejandra, te tomo a ti, Román, por esposo. Para amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de mi vida, hasta que la muerte no se parte. Y por el poder que me confiere la Santa Iglesia Católica, los declaro marido y mujer. ¡Ah! ¿Se da cuenta, señora Castellanos? Ya se ató a mí de por vida. ¿Usted no se da cuenta, señora Castellanos? Que se siente que... Te advierto que no te vas a decir de mí nunca jamás en la vida. Y yo te advierto a ti que no te voy a separar un segundo de Román Castellanos. Bueno, ya muchas palabras, ¿no? Sí, ya. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por su permiso! ¡Amergalleros! ¡Sí, señor! ¡Amergalleros! ¡Sí, señor! ¡Amergalleros! 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 Gracias. 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 Gracias.